¿Qué es la cosa que me encanta más de colombianos? Me gusta la gente de Colombia porque son muy valientes y amigables. Hola, me llamo Gelsen, yo soy de Botán, yo llegué aquí hace dos meses, yo vine aquí para estudiar hispano. En Colombia me gusta mucho la comida porque está muy, como se dice, es muy rico, también muy sabroso. También hace una semana, hace semana yo fui a un lugar que se llama Utapita, es una laguna, es muy lindo, muy hermoso. Me gusta mucho para visitar Utapita. Me llamo San, soy de Camboya, soy creaturístico y soy becario de Fe Le Focolai. Estoy aquí, estoy estudiando español entre cuatro meses, entre final de julio hasta final de octubre. Sí, es una buena oportunidad para mí para aprender español. Cuando yo llegué aquí, mi español, pienso que ha mejorado mucho. Y muchas gracias a Ele Focolai para esa oportunidad. Gracias. 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 Gracias.